Hola amigos, bienvenidos de nuevo, fijaros, hoy estoy muy contento, os traigo una de esas pequeñas joyas, que quizás solo sean joyas para mí, pero que me encanta conseguir coleccionar, y me encanta mostraros, además está una vez limpia, tenía mucha mierda encima, y la he limpiado un poco, sin tocar la pátina, como veis, la pátina es preciosa, latón, antiguo, viejo, tiene un logo muy muy bonito, es un candado SOS, un candado francés, de fabricación francesa, es allí donde lo he conseguido, modelo 2,35, tiene 35 milímetros de anchura, está en unas condiciones excelentes, y fijaros, fijaros qué pátina, qué bonitas las letras grabadas, por los dos lados, en este tiene un poco más deteriorada la pátina, porque estaba... seguramente rozaba con algo, tengo la llave original, no puedo pedir más, ahí está SOS, aquí tiene la codificación, probablemente, puede ser, no lo había pensado, 6, 3, 7, 7, sí, es la codificación, muy muy bonito, fijaros, el boca llave, no sé cómo es al ganzuado, tengo unos cuantos candados SOS, pero son candados de guardas, son candados que no tienen interés al ganzuado, aunque creo que dentro de poco haré algunos... algún vídeo mostrando algunos candados de guardas, porque como este, por ejemplo, americano, Yale Junior, que es que son muy muy bonitos, yo creo que merece la pena solo por ver los candados, dejadme en los comentarios si queréis ver ese tipo de candados, en ganzuado, no tiene ningún interés, se ganzúan muy sencillo, pero en cuanto a la estética, para mí son fantásticos, volviendo a este SOS, ahí lo tenéis, abre, se queda un poco atascado, lógicamente, y le han echado aceite, lo han preparado un poquito para la venta, no sé cómo se va a comportar, no lo he intentado ganzuar, es lo que más respeto me da, porque... no tiene por qué ser sencillo, realmente los pernos estarán gastados, probablemente un poco atascados, los muelles son fuertes, eso sí os lo puedo decir, y lo que vamos a hacer ahora, después de verlo un poquito así en detalle, fijaros qué bonito, va a ser colocarlo en el aprieto e intentar ganzuarlo, nos vemos en un momento, hasta ahora, bueno, ya lo tengo colocado en el aprieto, vamos a comprobar que funciona, ahí lo tenemos, vamos a cerrarlo, ahí está, está cerrado, creéoslo, la codificación la hemos visto, no es nada del otro mundo, tampoco hace falta el primero, pero el segundo sería el más corto, el cuarto es largo, no espero más que pernos normales de él, y me encantaría que... que se comportase bien, que fuesen suaves, tiene vuelto hacia el lado contrario, hacia la izquierda, con lo que así no va a ir bien, vamos a ver... intento buscar un tensor que no marque el boca llave, ahí yo creo que puede ir bien, y ganzúa, vamos a ver, voy a intentarlo con esta ganzúa, que será de las más finas que tengo, es el gancho... uno de los ganchos, el gancho más corto del set SS-EV de Sparrows, vamos allá, tensión media, habitualmente piden tensión incluso alta estos estos candados, primero, primero parece que pide, sí, ahí está, ha hecho un clic, segundo nada, tercero parece que pide, van muy muy pastosos, como era de esperar, primero un ligero clic, segundo, vamos a ver, segundo pide, un clic también, primero, segundo, este creo que es el tercero, ahí ha hecho un movimiento, yo creo que está abierto, pero... a ver... primero ya no se mueve, segundo, tercero... yo creo que está abierto, voy a distensionar, o ha abierto, o se ha atascado... ya ha cambiado el feedback, como si hubiesen girado ya, como si no pudiese subir ninguno, ahí está, en una ligera distensión, la sensación era totalmente de que había abierto, ahí está, son cosas que tienen estos candados viejos, incluso cuando empieza a girar el rotor, algo se mueve, algo impide el giro, con la llave es casi imperceptible, porque estamos haciendo mucha fuerza, y si hace falta hacemos un poquito así, hacia adentro, hacia afuera, pero al ganzuado se percibe muy bien, y aquí lo tenéis, fijaros qué bonito, vamos a hacerle zoom, ahí, SOS 235, candado vintage francés, si alguien sabe de qué época es, yo me imagino que de los años 70, por favor que lo comente, me interesa muchísimo, y para todos vosotros esta ha sido su apertura, espero que os haya gustado, que os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo